Las cifras del paro del mes de enero avalan esta teoría. Quienes tienen título profesional lo tienen más complicado a la hora de encontrar empleo. Gente no calificada, pues a lo mejor estamos hablando de un 65% de los contratos y el resto gente cualificada. Casi la mitad de los contratos laborales que se firmaron en Galicia el último mes se corresponden con actividades del campo de la restauración y el comercio y empleo sin cualificación profesional. Hay empresarios que prefieren gente con poca cualificación por miedo a que se les vaya, llegado un momento, y hay empresarios que sí prefieren gente muy cualificada. La rentabilidad de una empresa está muy, muy, muy apretada y entonces buscan un poquito los sueldos por lo bajo. Ajenos a la apuesta por la formación, no quieren quedar sectores como el de la hostelería. En todos los trabajos, cuanto mejor preparada está una persona, mejor desempeña su trabajo, evidentemente. En este y en todos. Y es que el resultado se nota sobre todo en este aspecto. En el rendimiento y en el trabajo. A empresas de trabajo temporal como esta acuden perfiles de todo tipo, pero los resultados se inclinan hacia la balanza de uno de los colectivos. El futuro no pinta muy claro para el ciudadano de a pie. A juventud tiene que ir pensando en no hacer una revolución, pero sí un poco en plantearse ante un mundo que están preparando un sin futuro. Porque aquí no hace falta mucho título para ganarse la vida o para acceder a cualquier cosa. Y menos en Galicia, hace falta un buen primo, un tío, alguien así. Con todo esto, la precariedad del empleo en Galicia sigue siendo la tónica. El 85% de los contratos firmados en enero son temporales. Gracias. Gracias. Gracias.